Hoy quisiera tus dedos escribiéndome historias. A ver una cosa, llevarte las zapatillas del hotel y los bastoncillos y el champú y el jaboncito usado y el gorro de la ducha que pa' qué. Somos obsesivos, fanáticos, extremos. Vale, quizá un poco. La forma más sencilla de hacer postres que te sorprende. Buscamos respuestas, buscamos el nombre de esa canción, buscamos reír. Voy a serlo, pero eso le impide el miedo a la diferencia. Por temor rechazamos lo diferente y nos defendemos de ello, creando así los estereotipos y prejuicios. Una nueva forma de trabajar. Esta podría ser tu publicidad. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas tu negocio de una manera fácil y sencilla, circulando por las redes? Si quieres hacer una cuña publicitaria, un pequeño vídeo para las redes sociales, un audiolibro en castellano o en Valencia, ponte en contacto conmigo por WhatsApp o envíame un correo electrónico. Una forma diferente de anunciarte por las redes. Gracias. Gracias. Gracias.